Debe ser más que suficiente Obviamente también Light Bomb Light Bomb Barras al turno 4 si me serviría De vez en cuando, si me saliera Aunque no es necesariamente Es una parte completamente necesaria Forma una toneltera La luz me protege ¿Te gusta jugar con fuego? ¿Puedes traer algunos pescadores? ¿Puedes traer algunos pescadores? La luz me protege. El juego se comienza ¿Te gusta jugar con fuego? No hay nada ¿No se dice así en España, Balzo? Ah, ok ¿Como nos complicamos la vida tanto con diferentes versiones de español? No tengo tiempo para mí No puedes tirar un esbirio grande con Silvana y el torneo Esto lo perjudica más No hay nada No hay nada No hay nada El peor esbirio que me podía dar Resurrecta aquí El peor No hay nada Si no es chien No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora soy anti-hunter? Preciera, ¿no? Ah, ¿no es esta? ¿Freecein? ¿Esto va a hacer Frecein trapeste? Voy a traer a ti. ¡Ahora! 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 El siguiente turno no tengo Lethal. Yo no tengo lethal. Yo sigo teniendo Lethal. ¡Ey! ¡Eso es mi rey! ¡Ey! ¡Eso es mi rey! ¡Eso es mi rey! ¡Eso es mi rey! ¡Eso es mi rey! Parece que este mazo es bueno contra Hunters.